¿Crees que se puede predecir el futuro? Alexandre de Olofou fue un hombre que dedicó toda su vida al estudio de esta posibilidad. Misma que en un inicio fue ignorada, pero que hoy se ha robado la atención del mundo entero. Gracias a sus acertadas y escalofriantes predicciones. Todo se basa en un mecanismo conocido como la matemática de la historia. Mismo que demuestra que la historia siempre se repite. Y que los imperios más grandes que ha tenido la humanidad siempre caen. Amigos, perdón por interrumpir, pero les tengo una noticia. Todos los días estoy regalando tres sobres con dinero. Solo tienes que mandarme captura a mi WhatsApp de que compartiste un video del día de la página de Facebook de Badabun. Todos los días regalo mucho dinero. Mándame mensaje. Este hombre quien era farmacéutico, químico, político y filósofo de la historia se preguntó Si el ser humano tiene un ciclo de vida en el que nace, crece, madura, decae y se muere, no debe aplicar esta misma regla a la humanidad entera. Entonces comenzó a estudiar la historia de civilizaciones antiguas, como los sumarios, mesopotámicos, bizantinos, egipcios y griegos. Encontrando algo que lo sorprendió mucho. En todas estas apareció un ciclo de vida prácticamente idéntico. Un fenómeno natural tan preciso como la matemática. Y fue así que a través de este método realizó las siguientes predicciones, resultando todas acertadas. En 1934 dijo, Yugoslavia se dividirá en dos o tres repúblicas independientes o confederadas. Y en 1991, Yugoslavia finalmente se dividió formando siete naciones independientes. Después, en 1941, y cuando Alemania llegaba al punto más alto de expansión y poder, Alexandre de Olofeu dijo que esta terminaría siendo derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Y cuatro años después, su predicción se hizo realidad. Pero no solo eso, en 1951, de Olofeu dijo, La caída de la Unión Soviética llegará muy cerca del año 2000. Y esto ayudará a la reunificación del pueblo alemán y su ascenso como el máximo líder de Europa. Lo sorprendente es que en ese momento de la historia, la Unión Soviética parecía invencible. Incluso los expertos creían que el comunismo dominaría al mundo entero. Sin embargo, en el año 1991, la URSS cayó de manera dramática, dándole a Alemania un poder tan grande que llegó a liderar la Unión Europea. Y tal y como lo había predicho Alexandre, la caída del comunismo en la URSS no afectó a los comunistas de Extremo Oriente, en especial a China, en donde hasta la fecha dicho régimen continúa. Cabe destacar que De Olofeu también predió con décadas de antelación la caída del Muro de Berlín. Alexandre de Olofeu decía que todos los imperios llevan en sí mismos el germen de su propia autodestrucción. Y a continuación te contaremos algunas de las predicciones más impactantes que hizo para este siglo. Así que comparte este video con toda tu familia y presta mucha atención. Número 5. Crecimiento de China y la India. China buscará expandir su influencia en los territorios asiáticos que antes formaban parte de la Unión Soviética. Siberia se convierte en su principal objetivo. Por otro lado, la India ingresará a una fase de imperialismo muy semejante a la de China. Número 4. Rusia y Estados Unidos en decadencia. Estos dos grandes países, a pesar de su nivel de influencia, iniciarán el camino hacia su caída. Y muy pronto perderán todo su poder. Estados Unidos se acerca a formas de poder poco democráticas y su competencia con China lo desgastará tan fuertemente que su economía sufrirá una depresión, cosa que poco a poco lo llevará al surgimiento de enfrentamientos sociales entre su gente. El odio entre capitalistas y obreros se irá acentuando y conducirá fatalmente a la lucha armada, aprovechando una guerra exterior. El proletariado americano se levantará contra la clase dirigente, como lo hizo el proletariado alemán durante la guerra 1914-1918. Entonces, la gran potencia americana experimentará desgracias infinitas, señaló Alexandre de Ulofeu, quien de acuerdo con sus predicciones, el imperio estadounidense no pasará del año 2069. Número 3. Liderazgo de Alemania y Japón. Alemania se consolidará como el líder indiscutible de Europa y durante los próximos dos siglos se convertirá en un país próspero, donde sus ciudadanos contribuirán a la mejora del mundo en diferentes rubros, en especial el del cuidado al medio ambiente. Por su parte, Japón desde las sombras y de manera silenciosa se convierte en el único contrapeso de China. Número 2. La caída de Francia y España. Los gobiernos de España y Francia se disuelven siguiendo procesos muy semejantes. El español se rompe en el año 2029, mientras que el francés se mantiene de pie hasta el siglo XXII. Número 1. El ascenso de Sudamérica. Con Argentina como principal exponente, toda América Latina entrará en fase de prosperidad y se alzará como la principal esperanza de la humanidad. ¿Y tú crees en las predicciones de Alexandre de Ulofeu? Déjanos tu opinión en los comentarios, dinos qué otras predicciones has escuchado. Y no olvides compartir este video con todos tus amigos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo. Gracias. 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 Gracias.